Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, ¿vale?, por asistir. Y bueno, como ya bien sabéis, decidieron, pues, en este caso, el cese. Y, a ver, comento un poco, ¿vale? Venía, sinceramente, con otra perspectiva hoy, ¿vale? Pero esta mañana me he levantado y, no sé, me ha dado un giro la cabeza y quiero, vamos, o decir cosas diferentes. Venía con esas ideas y esas ideas argumentadas. Pero bueno, creo que estamos en un momento ahora que, bueno, que en esas ideas podíamos estar de acuerdo, ¿no?, evidentemente. Pero ahora creo que es un momento de que todo, como dijo Juan Carlos en su día, de por lo menos no restar, sumar. Y, bueno, en este caso, dar las gracias al club, directiva, en especial, bueno, Javi, Vilo y Juan Carlos, que creo que apostaron de verdad, en este caso, para darme esa oportunidad. Y, bueno, afición, empleados, jugadores, cuerpo técnico, dan las gracias. El trato ha sido bueno. Nada. Tema de empleados es que llevo aquí también muchos años, ¿sabe? Al final tampoco es la típica rueda de prensa de tres meses en el primer equipo, ¿vale? Pero el tema de empleados, bueno, destacaba la labor de Ermi, de Benítez, Álvaro, bueno. Bueno, ni me he apuntado, porque se me han olvidado muchos, pero en general a todos, pero esto también es fútbol y hay que cuidarlos. Y nada, agradecido a todo el mundo, soy un jerecista más, el domingo estaré ahí animando. Y nada, en mi caso, pues nada, me toca ahora descansar, desconectar un poco. Y nada, y ahora seguramente se abrirán nuevos retos, nuevas cosas. Y nada, y con ilusión ya a partir de ahora, pues esperando todo eso. Y a partir de aquí, pues bueno, quería llevar un orden cronológico, apuntarme cosas y demás, pero bueno, ha sido un poco lo que me ha salido. Y si tenéis alguna pregunta, pues nada, aquí estoy. ¿Con qué sensación te vas? ¿Con pena, frustración, rabia? Mira, estos dos días he tenido, he tenido esa rabia, esa impotencia, a la vez esa tristeza, pero... Esa tristeza, pero hoy, no sé, todavía estoy un poco... Pero hoy, ya te digo, he dado ese giro. Y bueno, creo que al final todos estamos aquí para un objetivo y tenemos que sumar todos. Y nada, centrarnos en lo deportivo, que al final es lo importante. Y nada, ya te digo, un jerecista más. Y nada, es mi club, llevo mucho tiempo, será mi club siempre. Y muy agradecido. Algunos pensábamos que esto, pensábamos en su momento, que esto era un marrón para ti. Tú entendiste que era un... que ha sido... o ahora, te pregunto, ¿ha sido un marrón para ti? No. No, no... Al contrario, mi oportunidad. Lo que pasa es que, bueno, que al final, pues, pasan cosas. Y nada, pero era una oportunidad. Por H o por B, evidentemente, hemos cometido errores. Lo hemos intentado de hacer lo mejor posible, eso sin ninguna duda. Y bueno, no ha salido como queríamos. La decisión, Francia, viene evidentemente marcada por los últimos resultados. Pero no sé si entiendes que el trabajo realizado era para haber conseguido mejores resultados. Porque siento que creo que el equipo quizás ha merecido más, ¿no? Sinceramente, desde que entramos, las sensaciones no eran buenas. En cuanto... ya no en cuanto a resultados, sino en cuanto a lo que queríamos nosotros. Así que es verdad que después luego vinieron esas tres victorias, que nos dieron un poco de ala y demás. Pero no hemos terminado de ser lo que queríamos nosotros. Y bueno, hemos intentado de trabajarlo, de hacer las cosas bien para que viniera esos resultados. Pero bueno, es cierto también que los resultados no han sido buenos. Pero llegan los refuerzos y no has tenido tiempo, quiero decir, de que ellos se adapten, de tener el grupo como quizás ahora el entrador que ha llegado, lo va a tener un poco más adaptado. ¿Te ha dado rabia de decir, pues me han faltado días para una vez llegar los refuerzos y haber tenido tiempo de trabajar con ellos? Bueno, pues, insisto, estamos ahora aquí para sumar, no para restar. Y nada, quiero guardarme un poco también, me quiero reservar eso, creo que tampoco es el momento. Y nada, hablar de fútbol, hablar del San Roque, animar, intentar de cuánta más gente venga aquí a Chapín mejor. Ganar esos tres puntos, que lo necesitamos como el comer. Y nada, ahora sí me permite y perdona, pero no me apetece, no me apetece, no quiero hablar de eso, sino de sumar. Y hasta que se te ve muy emocionado, se te ve implicado evidentemente en el club, ¿qué decimos a la gente? Porque cuando salió la noticia de Tucese, la gente, bueno, la afición, en vez de reprochar el tema de los resultados, lo que te daba era la gracia, ¿no? Por haber hecho el esfuerzo de coger el primer equipo en un momento complicado. A ver, a esta afición, yo creo que desde que nació este club, poco se le puede decir o reprochar en este caso. Al final, esto es como todo, algunos gustarán más, otros menos, nada, en ese sentido, pues que sigan la línea que están, el tema de apoyando al club y de animar al equipo y nada, darle la gracia en ese sentido. Lo he dicho antes, soy jerecista, este es mi club, y bueno, esto nunca se sabe. Dar la gracia también porque me han dejado las puertas abiertas y en este caso no por cumplir, sino de verdad, o por lo menos es lo que yo he sentido, que es así. Y entonces, pues bueno, esto al final es fútbol, nunca se sabe, me considero todavía joven y nada, nunca se sabe. Seguro que será un hasta luego. ¿Qué tal con los chavales? Muy bien. Muy bien. Y sobre todo... Sobre todo con... Bueno, con los jugadores increíbles, muy buen grupo, no tengo ninguna duda de que vamos a sacar esto. Y sobre todo quería decir con ese cuerpo técnico, José, que no sabéis el trabajo que hace. Y ya no solo en lo que le corresponde, sino en ese sentimiento, en ese querer. Bueno, en ese sentido, bueno, he ganado y he conocido más a fondo a muchos de ellos. Y nada, espero que le vaya todo bien, que seguro que será así. Y nada, y eso, en definitiva, pues, que tenemos que estar todos unidos y entre todos nos vamos a sacar. Y entre todos digo todos, no solo los jugadores, sino todos los que estamos aquí, todo ese cuerpo técnico, toda la afición. Que yo creo que este club se lo merece. Vale, no, por mi nada, dice la rueda de prensa. Yo quería solo, simplemente abro mi nombre y el pequeño problema que los compañeros... Perdón. Ah, vale. Y quizá también, sí que verdad, daros la gracia también a prensa, ¿vale? Porque siempre ha sido el trato muy cordial, muy bueno. Y además, yo también entiendo cómo es esto, ¿sabes? Que las cosas van bien y va todo bien. Y cuando va mal, pues, y en ese sentido, también agradeceros, ¿vale? Y daros las gracias por el trato. No, yo quería decirte eso. Hace ya muchos años que nos conocemos. Bueno, gracias, has tenido un trato con la prensa fantástico y suerte. Muchas gracias, Averro. Muchas vueltas, te encontramos seguro aquí en otro equipo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias.